No te vayas todavía, no te vayas por favor, ya está el sampler mío. Bueno, que hoy sí que sí, la última buena noche Robert Power. Saludos de parte de Alberto DJ, de parte de DJ Quasi, de TrackOne, de todo el equipo que ha hecho Tendance en ese tiempo. Y por supuesto de quien te habla, mi nombre es Ricky García. Hoy sesión especial, no sé si recordáis aquella que hicimos hace muy poco a medias el Catito Arisco, el Cardenal Roquefort y un servidor, ¿os acordáis? Que estuvo muy bien. Bien, pues hoy la vamos a repetir, la última sesión de Tendance, ya que hoy es el último día que vamos a estar con vosotros. Por cierto, vamos a hacerlo de forma rápida. Felicidades a Antonio Segura Sanz de Cáceres, que ha sido el personaje que se ha llevado la minicadena con el recopilatorio Technics de Original Session. Queríamos haberlo hecho más largo, pero bueno, se ha acabado el programa y tenemos que hacerlo así de forma rápida. Ya le mandaremos una carta, le llamaremos y, por supuesto, amigo, te mandaremos esa estupenda minicadena con Technics de Original Sessions Vol. 4. Bueno, la sesión de hoy se va a llamar The End of the Beginning, el fin del comienzo. 5050, idea con el amigo Robert Power. Bueno, os dejamos con la sesión y nos vamos. Nos despedimos, poco como duele, vamos a llorar y todo, ¿eh? Solo quería daros las gracias por haber estado tanto tiempo con vosotros, incluso a las que hacemos el programa. Gracias a todos por haber estado ahí, al otro lado de la radio, los 40 principales. Y que, bueno, ya sabéis, todos los que queráis me podéis sintonizar a partir del viernes que viene a las 10 de la noche, 9 en Calarias en World's Music. Robert, un beso. Gracias, Ricky. Chicos, tendence forever. Tendence forever, desde luego. Nunca se puede decir, nunca jamás, ¿eh? Ya veremos, ya veremos. Un abrazo, Ricky García. Os dejamos con la publicidad y con la sesión. Hasta siempre.